A través de www.enperspectiva.net Cuando son las 10 y 27 ya está la mesa completa para arrancar este espacio del tiempo libre. Eduardo Alvariza, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Débora Cuirín. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Rosario, ya hace rato que está por aquí. ¿A ustedes les pasan cosas interesantes, aventuras de camino a la radio? Ah, montones, montones, todos los días de todos. ¿Se pueden contar? No. No, son increíbles. Bueno, bien, entonces vamos a lo nuestro. Arrancamos con las recomendaciones para el fin de semana. Empezamos con una voz que ya estuvimos escuchando a lo largo de la mañana, Rosana Tadei. Linda voz, es muy agradable. Pero además creo que el sentido de haberla puesto a lo largo de la mañana es porque resulta que mañana justamente ofrecerá un concierto junto a Gustavo Chenique y su dúo Minimal Mambo, en el que tocarán las canciones de un disco que se llama Reunión, tal cual se llama El Espectáculo. Y dicen que contiene 19 temas de varios discos de Rosana que a lo largo de su trayectoria de 30 años en la música nos viene ofreciendo. Les repito, esto será mañana a las 21.30 horas en la sala Kamakua, esa sala que no hace mucho que se reabrió y que tiene permanentemente una interesante programación en la sede de AEU. Bien, queda entonces más que subrayada esta recomendación a lo largo del programa y como arranque de la mesa, ahora pasamos al cine. I keep having this dream. A Comanche war party searches the house. It's only a matter of time before they haul me up into the light where their knives gleam. He's gone. He's gone. ¿Quién se fue, Eduardo? El comienzo es tremendo porque ves un tapizado lleno de sangre y a partir de ahí, bueno, una persona que hereda, digamos, el trono, que es Lyndon Johnson. Claro, un tapizado lleno de, un tapizado de un auto. Tapizado de un auto lleno de sangre. Ya te imaginás, porque estamos hablando de uno de los momentos quizás más tratados en la historia del cine junto con la Segunda Guerra Mundial, puede ser, estas décadas en Estados Unidos. Sí, o por lo menos los 60 son recontra emblemáticos a todo nivel. No solo el comienzo con el tapizado manchado de sangre es impactante. Inmediatamente cuando Lyndon Johnson se toma un avión con la mujer, ves fuera de foco, al fondo, a una persona que está llorando y con las ropas ensangrentadas. Y la mujer de Lyndon Johnson le dice, pobre mujer, no quiere sacarse las ropas todavía para no desprenderse de lo que queda del marido, para que vean cómo... Vamos a hablar de la muerte. Es Jackie Kennedy, que está al fondo y apenas se la ve en el avión. Estamos hablando de All The Way. All The Way, esto es en HBO y está durante varios días, por delante lo tienen, son esas promociones que se pueden elegir, si el 10, el 13 o el 17 de julio. Estamos hablando de una especie de película que podría ser lo que se llamaba el telefilm clásico de HBO, bien producido, con buen despliegue parafernálico de actores, de reconstrucción de época. Hablado, vamos a decirlo como es, hablado, no es una cosa ni ágil, ni tampoco se puede esperar la revolución cinematográfica o una cuestión muy jugada estéticamente. Pero es extremadamente interesante la figura de Johnson y sobre todo la interpretación que hace la figura de Johnson, Bryan Cranston, que a esta altura es un tipo que está sonando en todos lados. Sí, es sorprendente la caracterización, a mí me costó reconocerlo, porque está, para empezar, muchísimo más avejentado de lo que uno suele verlo, ¿no? Sí, es... bueno, eso en parte es el maquillaje y en parte es la cuestión. Sí, claro, totalmente. Porque, ahora, lo interesante también es que la figura que construye Cranston de Johnson, de Johnson, perdón, es una figura con muchos matices y es una figura por momentos violenta, complicada, a veces hasta ciertamente nauseabunda, tiene esas cuestiones del clásico político carnívoro. Acá la política no es para veganos, entonces el individuo tiene los principales problemas internacionales que le llegan, por supuesto, con Vietnam, con la Guerra Fría, que son coletazos, pero tiene básicamente los problemas del segregacionismo y la ley de derechos civiles. En ese sentido, aparecen personajes como Martin Luther King Jr., aparece mucho Edward Hoover, que fue director del FBI, o sea, es una faunita pesada, ¿no? Y hay que lidiar con todos esos tipos. Cuestionables, muy cuestionables. Ahora, yo, por ejemplo, me enteraba a través de la película de muchas cosas, vaya si tuviesen razón los negros para ir y meter la ley de derechos civiles, de derechos civiles, dentro de otras cosas, implicaba el derecho al voto. Estamos hablando de 1960 y poquísimos, 63, para adelante, ¿no? Bueno, imaginen lo que era el Congreso cuando tenía aquel tipo de comprar votos acá, tengo que hablar con este congresista, tengo que hablar con aquel otro, que el demócrata vota esto, que el demócrata vota lo demás. Todos esos entretelones, esos poderes detrás de las sombras, hacen del tipo un personaje fascinante y de la película esta, hasta el fin, All the Way, algo muy recomendable. Claro, Johnson que queda entre Kennedy y Nixon, ¿no? Sí, él gana el siguiente periodo también. Claro, sí, sí, sí. Y después viene Nixon. Porque ahí se juega parte del partido también. De hecho, los derechos civiles se van conquistando en etapas. La ley en primer momento incluía el derecho al voto, eso lo deja por el camino, antes, digamos, cuando está completando el periodo de Kennedy, y luego los derechos al voto aparecen en su segundo periodo, ¿no? Vamos a decir dos cosas más, rápido es la dirección, por si hay intereses, desde J. Roach, mucho gusto. Y hay dos actuaciones interesantes, dos personajes que son la mujer de Johnson, que es Melissa Leo, de Lyndon Johnson, y después Frank Langella, que es un viejo compañero de armas del Partido Republicano del Sur, que tiene una muy buena actuación también. Y la película es producida por HBO Amblin Entertainment, o sea que está en la mano de Steven Spielberg ahí atrás, que cuando ve que hay algo interesante, se tira. Miramos ahora un poco de televisión. Hace días, semanas, me animo a decir que Débora viene con Happy Valley, Happy Valley, Happy Valley. No la he visto, no sé de qué trata, o sea que me voy a enterar en este momento. Y de hecho acá el equipo de producción dice que Batalla se durmió. Me hace señas Wilmar diciendo que me dormí, y aparece la manito de Brian atrás de la ventana diciendo que también que está muy buena. A ver, contame, déjame. Bueno, la verdad que últimamente, es más, se está dando con mucha frecuencia que haya sorpresitas. Esta es una joya que fue un suceso en el Reino Unido, y que acá no se ha hablado tanto. Estamos hablando de la serie Happy Valley, que es un drama social, policial e incluso doméstico, que nos llegó de la mano de la BBC. Hace unos meses se estrenó la segunda temporada, el buen dato es que están las dos disponibles en Netflix. Ya se confirmó la tercera, que vendría el año que viene. Y bueno, la protagonista es una policía, que se llama Catherine Cable, que está interpretada por la maravillosa Sarah Lancashire. Y a través de ella lo que pasa es que se nos cuenta la vida cotidiana y los problemas sociales de un bellísimo y nebulinoso pueblo inglés. Entonces, tiene esas cuestiones que uno ve a veces en el cine, de casas, de muñecas, en el que sucede totalmente todo lo contrario a lo que se está imponiendo en esa arquitectura, digamos. Entonces, la historia avanza a partir de los insabores que le toca vivir a esta policía. Ella es una mujer divorciada, con una hija que se suicidó después que la violó un psicópata que hasta ahora sigue medenteando a la familia. Ella vive con su hermana, que es una ex alcohólica en rehabilitación, y un nieto. Y la primera temporada realmente estuvo muy bien lograda. Y uno cuando ve un producto así, le da resquemor a arrancar la segunda. Y la verdad que la segunda vuelve a remeter con seis capítulos desgarradores. ¿Capítulos de cuánto? Son seis capítulos cada uno, aproximadamente más o menos una hora, en el que tiene ese aire de la primera temporada de Fargo. ¿Se acuerdan de la serie inspirada en la película de los Coen? En el que había un tipo que era fracasado y cruel, había un asesino a sangre fría, y había una policía que se enfrentaba a todo. Y acá, Happy Valley, está muy lejos de contar... Estaba embarazada, además. Estaba embarazada, además. Está muy lejos de contar lo del Valle Feliz que remite el título, digamos, ¿no? Y lo que pasa acá es que habla de tipos comunes que perfectamente son problemas cotidianos porque son problemas de trabajo, problemas de dinero, problemas de vínculos sociales. Incluso muchos críticos señalaron que una de las virtudes de la serie era que perfectamente su personaje podrían ser nuestros vecinos. Y es que la serie lo que hace es ir al fondo y plantearnos estas situaciones cotidianas y también, otra de las virtudes, es que lo que hace es jugar con los matices y las complejidades del ser humano. El violador también tiene una vida atrás, también tiene una madre, también tiene un vínculo. Es muy complejo. Y la verdad que sorprende cómo nos logra capturar, y la verdad es que no nos suelta, con una trama que se termina convirtiendo casi que subyugante. Y pensando en referencias, también tiene algo de esas películas de Cain Lodge, bastante realistas, que mostraban esa Inglaterra más pobre, con problemas sociales. Y por el otro lado, con los guiones de los Coen, que eran tan atrampantes y con mucho suspenso. No quiero revelar nada más de la trama, pero la serie además tiene un tratamiento del color súper interesante, una fotografía súper interesante, y esta protagonista que está muy alejada de la heroína perfecta, digamos. Dos temporadas, seis capítulos cada uno, muy abarcables. ¿Dónde los podemos encontrar? En Netflix. Muy bien. Pasamos de la televisión británica al cine rumano. La película se llama El Tesoro, Eduardo. Y es un cineasta que es relativamente conocido acá en Uruguay. Sí, Corneliu es difícil porque tiene unas cuantas vocales. Porimboyú, porimboyú. Es el de Bucarest, 1208, que era aquella película que reunía a una serie de tipos en torno a un programa de radio, o de televisión, creo que era de televisión. De televisión, una televisión que podría ser radio, porque es una cámara de quieta. Y bueno, ahí se desataba todo un asunto del que había pasado en Rumania en los últimos años. Esta no hace una referencia tan explícita a lo que ocurrió en Rumania, pero siempre está lo que ocurre en Rumania en un nivel, por lo menos alegórico. La trama es sencilla. Hay un padre que empieza, en la primera secuencia, le está leyendo un libro de cuentos a su hijo, que es un niño, y le está leyendo Robin Hood. Entonces tocan timbre en el apartamento de él, un apartamento modesto, y la madre le dice, disculpa, pero hay un vecino que quiere hablarte. Hablar con el vecino, y el vecino de una le dice, mira, necesito 800 euros. No tengo, porque estoy muy mal, tengo que pagar la hipoteca, en fin. Bueno, no tiene el dinero para darle, el vecino insiste a la media hora, mientras el padre sigue leyendo el cuento, otra vez ring, toca timbre, y viene con un asunto que es el cuento del tesoro, que es una cosa como arquetípica. Le explica que en el fondo de una casa, es como el cuento del tío, hay un abuelo que interrumpió un tesoro en el jardín, y que si lo ayuda le da la mitad del tesoro. Y este individuo que es muy bueno, que le lee los cuentos al hijo de Robin Hood, trabaja en una oficina, y empieza a comerse la cabeza, y se junta con este. Claro, lo primero que hacen es ir a alquilar un detector de metales. Entonces cuando van a alquilar el detector de metales, no es que quiera contar nada, pero es que es muy importante cada paso. Cuando van a alquilar el detector de metales, el tipo le dice, bueno, el detector de metales sale tanto la hora, sacan la cuenta de que por lo menos si están 8 horas con el detector de metales, dando vuelta por un jardín de no sé cuántos metros cuadrados, le sale mucha plata, ¿no? Como los 800 euros. Pero además tenés que declararlo a la policía, le dicen. Salen de ahí y hay un tipo que le ofrece la mitad, que trabaja en negro por el detector de metales, y no declararle nada a la policía. El asunto es que van a buscar el tesoro, y la película consiste en eso. Los dos señores que van a buscar el tesoro, el señor es el detector de metales. Pero está tan bien hecha, tiene detalles tan alucinantes. Por ejemplo, es una película que se da derecho si uno saca dinero con menos plata que la que le pidió prestado el amigo. Tres actores, básicamente, un jardín que te tienen que haber prestado, un auto y el detector de metales. Que en la banda sonora es una cosa que hace pip, pip, pu, 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 entonces juegan con eso. Y tiene mucho humor. Acá está, acá está el tesoro. Pu, 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 y empiezan a acabar, empiezan a acabar. Y todo eso se transforma en una historia sencillísima, que avanza, pero que no te deja, no te da respiro. Porque además, vos decís, ¿hasta dónde hay una inocencia? ¿Hasta dónde es una alegoría? ¿Hasta dónde es un principio realista de planteo? Y el cine rumano, si uno se fija, además de Bucarest, está el mismo director, aquella del aborto, que era tremenda, ocho semanas y media, nueve semanas y media. Creo que alguna otra, que ahora no me gusta. El señor la cerezco, la noche del señor la cerezco. Son películas secas, son películas hechas con muy poco dinero, pero con un enorme talento. No necesitan hacer nada más que un plano en el interior, después seguir en exteriores. Son historias pequeñas que hablan de una sociedad, que hablan de una serie de ilusiones que hay, que hablan de una serie de fantasías. Y bueno, en cierta forma está hablando de lo que es Rumania actualmente. Bien, ¿dónde se puede ver? Esto en Cinemateca 18 y hay tiempo considerable, porque la semana que viene también va a estar, aunque en otros horarios habría que verificarlo. Rosario, esta era una recomendación que traíamos de la semana pasada. Y no me animé. No nos animamos porque el tiempo no lo permitía. Pero hoy, por lo menos, podemos ser un poco más optimistas y capaz que sí, que cuadra. Porque se trata de un paseo al aire libre. Y considerando además que el domingo es el Día del Padre, pronto quien te dice que para la familia no signifique una opción interesante. Porque se trata de un establecimiento frutico de la familia que se llama La Macarena, que está ubicado en la zona del rincón de Melilla, muy cerca de Santiago Vázquez. O sea que dentro de los límites de Montevideo, el río Santa Lucía y los humedales. Todo eso es parte del encanto del lugar. Y bueno, el tema es que se llama La Macarena al final del humedal precisamente por eso. Y lo que propone ahora para los fines de semana, estuvo abierto toda la semana anterior por las vacaciones, pero ahora los fines de semana lo vuelve a proponer. Y son paseos náuticos por los humedales de Santa Lucía, que pueden ir en una lanchita o en pedalines, ¿se acuerdan? Como había en el largo del Parque de Rodó. Hay senderismo en terrenos y paisajes muy diferentes. Paseos en jipo, en zorra tirada por un tractor. Y como todavía quedaban manzanas, y de eso se trata la producción de este establecimiento, también se podrá participar de la cosecha de manzanas. Por otro lado, para completar el día, porque puede llevar, puede ser un paseo que... Perdón, pero participar de la cosecha de manzanas es que laburas gratis para los tipos. Y bueno, y te llevas alguna manzana. Nadie te va a exigir productividad, ¿verdad? Vas a elegir. Bien, y por otro lado, se puede completar, porque el establecimiento tiene una posibilidad de una oferta gastronómica, que tiene previsto menú para adultos y menú para niños. Y les cuento dónde queda, pues en Camino Paja Brava, 1915. Y bueno, para llegar, ¿qué tienen que hacer? Toman Ruta 5 hasta Camino de la Redención. Luego, pasando la sede de Jumecal, por Camino de la Redención, viene el Camino de los Pilinchos. También siguen para adelante hasta que aparece el Camino de la Totora. Van entrando en clima. Es Montevideo Rural, y no me mires. Es la zona de las bodegas. Divino, divino. Realmente es un lugar que vale la pena conocer. El trayecto no me vale la pena conocer. Cuando llegan a la Totora, toman por ese camino hasta Camino Paja Brava, que es la dirección, e inmediatamente que doblan a la izquierda van a encontrar la entrada a este lugar que se llama La Macarena. Creo que es una buena opción, entonces, para aprovechar si, por frío que esté, sigue brillando el sol en Montevideo, al menos, ¿no? Muy bien, cerramos esta primera parte de la Mesa del Tiempo. Libre, pero hay bastante más recomendaciones. Vamos a correr a ver si nos da el tiempo. Rosario, un poco más de música. No cierres los ojos, Rosario. No, pero me hizo mucha gracia saber que, le han puesto como título a este recital canciones yeguas. Es impresionante. Pero, bueno, es lo que han elegido para su presentación Patricia Cramer y Ana Prada. Dos cantantes que conjugan sus voces interpretando temas de diversos autores, en este caso con una propuesta acústica. Se acompaña con una guitarra, y estas dos artistas conforman este dúo a partir del año del verano 2001, pero además siguen sus trabajos individualmente participando con muchos otros grupos musicales, ¿no? Esta recital tiene lugar hoy, viernes, a las 21 horas, en la Sala Cita Rosa. Eduardo, ¿de quién es esa voz? O sea, a vos es de Mike Tyson. Me tenés miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el unipersonal que viene a presentar el sábado 9 a las 22 horas al Conrad, a la Sala Punta del Este, es muy recomendable. No lo digo porque sea visionario, sino porque... Ni porque estés amenazado. No, no es amenazado. Ya lo emitieron hace un par de años por HBO. Tiene producción de Spaylee. Es él solito en el escenario contando su vida. Tyson acaba de cumplir 50 años el 30 de junio. ¿Y viene él? Claro. Y es subtitulado. Subtitulado. Él repasa su vida... Las oscuridades y todas las historias que dan. Digamos, desde el cielo al infierno. Es decir, es una biografía que está condimentada con elementos como... Y, bueno, fíjense que en la vida de Tyson, Tyson nace en Brooklyn allá por su adolescencia. Ya era un chico problemático con no sé cuántas entradas en los correccionales, con no sé cuántas detenciones de la policía. Mundo de drogas, etcétera, etcétera. Estuvo preso por violación, pero también es el señor que ganó el campeonato del mundo a los 20 años. El primer peso pesado en ganar más joven el de la historia. Todo eso lo va a repasar Mike Tyson en un profesional que te va a asombrar porque no es común ver a un boxeador contar su vida de una forma descarnada y hacerlo de la forma que lo hace Tyson. Esto es con pausas, con improvisación, con cambios de ritmo, como si fuera arriba del escenario, ¿no? Tirándote un recto, un jab, pero defendiéndose nada más que con la palabra. ¿Y cómo se defiende? Hay algunas muestras. Vos decías, este unipersonal en definitiva ya se pudo ver, pero además en el cine lo hemos encontrado en algunas películas, ¿no? Yo todas las veces que vi a Tyson, en general el público lo puede recordar en Hangover. Claro. ¿Cómo se llamó Hangover? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Es correcto. Es muy correcto, pero digamos es una cosa que podría ser más fácil. Sin embargo, Tyson tiene algunas intervenciones en películas donde hace del mismo o donde hace otros papeles y está muy bien. Muy bien, porque además es un individuo que, yo qué sé, si uno tuviese que elegir boxeadores, no diría que Tyson precisamente es alguien que podría tener un buen desempeño actoral, tanto en cine o en teatro. Y aquí va a estar solo además. Es casi un stand-up, digamos, sobre su vida. Sí, es un stand-up de más de una hora. Para el cual hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Por eso digo, insisto, subtitulado y es muy recomendable. Es muy recomendable, hay que irse a Punta del Este, hay que ir al Conrad. Y no tenerle miedo si se le cruzan la calle. No, pero además hay que aprovecharlo ahora, hay que aprovecharlo ahora. Ahora que está rehabilitado. Ahora que está rehabilitado, que es un padre de familia, es un individuo que va por la buena senda y que no tiene ganas de pegarle a nadie. Pero el aspecto sigue siendo temible. El aspecto, ese cuello gigantesco, la cara de él. Así era como embestía a los rivales, generándoles miedo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy es un día muy especial. Hoy estaba hablando con un amigo que justamente estábamos charlando el tema. Y me dice, pero al final la plaza la llena cualquiera. La llenaba Perón, la llenaba Galtieri cuando tomaba la Malvinas, la llenaba Galtieri cuando perdíamos la Malvinas. La llenaba un montón de gente. Ahora también ayer, que si Macri también se veía bien, que había mucha gente, que ayer Cristina también la reventó. Y yo digo, bueno, pero la plaza, la plaza, si es por eso. Yo le decía, los Beatles hicieron discos y también los hizo Arjona. O sea, el material era el mismo. Lo que había que ver era qué carajo había adentro, ¿no? Bueno, cambiamos, seguimos en unipersonal. Bastante más previsible, ¿no? Bastante más previsible porque este hombre de hablar tiene una larga experiencia. Estamos hablando de Roberto Pettinato, que también viene con un stand-up. Seguramente se acompañará porque lo he visto tal cual se ha presentado en otros lugares, que se acompaña siempre con su saxo o con una guitarra. Es decir, no es simplemente hablar. Todos lo conocemos como un monologuista irreverente, ácido hasta el cansancio. Y bueno, en las actuales situaciones que está viviendo su país, cabe pensar que no va a dejar títere con cabeza. Bueno, habrá que ver. En todo caso, si quieren verlo, tocarlo, tenerlo cerca, van a la trastienda. Yo qué sé, estoy seguro que fans debe haber, debe tener. No se me incurriría a mí, como a vos tampoco. Van a la trastienda mañana sábado a las 21 horas con entradas que se pueden adquirir ya en Red Pagos y en la tienda inglesa. Le gusta venir a Uruguay porque ya había estado hace relativamente poco con... Pero con la música, ¿no? El sumo por Pettinato. A mí lo que me llama la atención es que Pettinato es un tipo para mí que tiene un humor brutal, excelente, pero lo que está pasando en Argentina ya es tan difícil de tratar con humor porque per se es increíble. Además es como preguntarle de qué se ríen, ¿no? No, pero creo que es un grotesco que ya está llegando a los niveles donde no se puede tomar el pelo a eso. La realidad está desafiando demasiado a los humoristas, ¿no? Por Dios. Seguimos en los escenarios, en este caso... Nos vamos del stand-up. Sí, nos vamos del stand-up, vamos al teatro. ¿Comedia está bien? Comedia, sí. Sí. Está bien. Bueno, en esta obra... Viste que te dejé que vos dijeras el nombre. Estuve toda la semana complicado para decir Schrodinger. Sí, como quieras. Viste que acá la audiencia... No, no, no. La audiencia es muy exigente con respecto a cómo se pronuncian los nombres. A ver. Schrodinger. Ajá, bien. El gato de Schrodinger. Exactamente. Y bueno, esta obra de teatro transcurre íntegramente en el vestuario de un estadio durante un partido de fútbol. Entonces ahí prenden las luces y tenemos a dos hombres que son animadores y que están vestidos con trajes de gatos gigantes porque esas son las mascotas oficiales del equipo. Y están charlando ahí, discutiendo, esperando que llegue el entretiempo, que es su momento de gloria en la cancha. Y de repente les interrumpe la charla un jugador que llega y que abandonó el partido por voluntad propia. No lo sacaron, se fue de la cancha. No lo echaron, no se sintió mal, renunció. Pero, por supuesto, que atrás llega, desencajado, el entrenador. Y ahí vemos, por un lado, esta obra de teatro está atravesada por las clásicas propuestas de Santiago Sanguinetti, que es el autor y es el director. Es una obra de la comedia nacional. Es una obra de la comedia nacional con una trama delirante en la que este jugador, que está increíblemente interpretado por Leandro Núñez, que este papel lo alejó del modelo que venía siguiendo en los últimos tiempos, y él explica su renuncia a partir de la física cuántica y las paradojas de las teorías de Elgato Schödinger, que en realidad, si uno piensa, se aleja bastante del sentido común. Porque la teoría, lo que plantea... Son muy graciosas las fotos para los que la están viendo por vía streaming. Es como el pato celeste. Bastante mejor que el pato. Lo que propone es que una partícula puede estar en varios estados y sitios a la vez. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando acá y al mismo tiempo podría yo estar peleándome con el chueco en otro lado, por ejemplo. Por supuesto que esto... No pensé que te ibas a animar a explicar la teoría. Tuve que hacer lo mismo que el personaje y ver tutoriales en YouTube para entender exactamente qué es lo que se estaba... Además no es posible, no lo creo. La posibilidad de los mundos paralelos. Bueno, obviamente que acá el futbolita lo que hace es explicar a través de una serie de videos en YouTube que lo terminaron desvelando una noche y bueno, empezó a enloquecerse un poquito y a obsesionarse con eso. Eso es lo que lo distrae del partido y lo hace salir. Exactamente. Y en paralelo tenemos al entrenador que es Juan Sarabí que está al borde del colapso absoluto. Por el otro lado tenemos a un dirigente, Le Bon, que parece más angustiado por su separación, porque alguien le demuestra un gesto de cariño y por la técnica del shiatsu que por todo lo que está pasando a su alrededor. Y así en el vestuario conviven mundos distintos, zombies, barras bravas del Boston River que es el cuadro contrario, incluso algún clon de un personaje que lo sorprende tanto a ellos como al público, como al espectador. Y en realidad la única esperanza, como propone también Schroeddinger, es que existan otros paralelos en los que uno pueda estar viviendo un poco mejor, con unas mejores opciones. Y este es el segundo texto de Santiago Sanguinetti que adapta a la Comedia Nacional y es su debut como director del elenco. Y acá volvemos a tener esas tensiones. Recientemente además nombrado director del EMAD. Nombrado director de la EMAD, de la Escuela de Arte Dramático. Y esas cuestiones de incomodidad que rompen con la obviedad y con el lugar común. Acá, por ejemplo, todo pasa a partir de la incontinencia verbal, de la violencia, de la histeria, de la vehemencia incluso, con un elenco al que se suman Fernando Dianessi, Diego Arbelo y Andrés Papaleo, que la verdad logran un gran nivel de convivencia. Hay un gran trabajo ahí porque es muy difícil de lograr. Es una obra con muchísimo humor, un humor muy certero y constante. Que la verdad que no es común que sea una apuesta así en la Comedia Nacional, de estas características, digamos. Sí, yo lo que diría es... Que expliquen, porque hay referencias populares, intelectuales, cruzan distintos registros. Incluso puede pasar el anarquismo en el medio. Sí, los que ya vieron los trabajos de Santiago Sagnetti, estoy seguro, o que ya la vieron ahora porque la obra ha agotado, o van a querer, o ya tienen pensado ir, porque no hay forma de perderse un espectáculo de él después de que entrase en su mundo. A los que no lo han visto, sin duda que es una experiencia que vale la pena conocer, porque no es tan habitual. Tiene puntos de contacto con otro director de su generación, por el ritmo que le imprime los espectáculos, como puede ser Calderón. Pero es un teatro que es bastante removedor y distinto a lo que se suele ver. Totalmente. Y está buena la salud de esas que dijiste, de que saquen las entradas con tiempo, porque agota absolutamente todos los días, y va viernes, sábado y domingo en la Zabala Muniz, del Solís. Señores, hasta acá llegamos. Fueron un montón de propuestas. Quedó alguna afuera, que ya veremos cómo la metemos en el correr de la semana que viene. De hora, Eduardo, muchas gracias. A ustedes, buen fin de semana. Chau, chau. Hasta el lunes. Nos reencontramos el lunes, a las 7 de la mañana, como siempre, de todos modos, ya lo saben, a partir de las 8. Los sábados va la semana en perspectiva por delsol.fmi en perspectiva.net. Que tengan un muy buen fin de semana. Ojalá que se pueda tener también tiempo libre, al aire libre. Esperemos que sí.